Hola amigos, soy Manuel Carmona, bienvenidos a mi canal Carman Games y bueno, estamos aquí con Parchís Star y bueno, recordad que hay un sorteo, hay doble sorteo para el día 1 de septiembre de 2022 el primer ganado se llevará 4 millones de monedas y el segundo se llevará un set de dados MUFA y para poder participar y que está suscrito al canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno, vamos a hacer este evento de fútbol ardiente nos piden 360 goles, tenemos 416 balones para hacerlo y bueno, pues jugando al rápido de 5 millones te dan 40 por cada victoria y te dan 15 por cada derrota así que bueno, hemos jugado ahí unas cuantas partidas de 5 millones nos hemos dejado como 5000 gemas más o menos para ganarlas tenía 58 o 57 y pico pues entre 4000 y 5000 me he dejado ahí bueno, vamos a hacer el evento para que nos piden, son un montón de disparos que hay que hacer pero bueno tenemos 416, podemos fallar bastantes pero hay que meter 360 goles bueno, pues el primer gol vamos a bajar el sonido para que se escuche bien bueno, voy demasiado bajo yo creo un puntito más bueno, ahí está el tercer balón y esperemos que no nos den cartas repetidas que ya Parchis últimamente se ha pasado ya me han dado como 5 cartas de 4 estrellas repetidas y bueno, pues ahí tenemos otro gol seguimos marcando a este portero otro golito más otro más otro bien, pero vamos yo creo que son yo creo que tienen una pasada de balones más que nada tiempo aquí disparando balones o sea, deberían de ponerlo como antes más que nada por el rollo de que son muchos disparos o que cada mira, se ha parado una del portero o que por lo menos te cortaba cada balón como 5 o 6 puntos porque es que así te puedes pegar aquí media hora fácilmente tirando balones bueno, he hecho otra paradinha otra paradinha bueno, no he estado cuenta serán 416 nos piden 360 podemos tener 46 fallos pero si no he hecho mal las cuentas creo que son 46 no, son 56 fallos porque hasta el 400 son 40 más 10 50 menos 6 pero bueno vamos a intentar hacerlo ya de una pero vamos ya te digo yo que esto es tiempo gastado aquí disparando balones como un tonto vamos más que en un partido de Champions bueno pues ahí seguimos marcando a este portero ardiente este hay a mitad de fuego ala se lo paró el nome netis esto es para cogeros de parchi y dar una callejita bien fuerte para hacer esta esta burrada de de goles que nos piden bueno ahí se paró otro balón y bueno pues como os he dicho en el en el parchi modo rápido victoria de 5 millones que dan 40 balones y por cada derrota te dan 15 así que hemos estado ahí jugando unas partidas pues no sé si me habrá echado 15 partidas o 20 no lo sé no no he echado la cuenta vamos más o menos es un una hora o no llega la hora jugando bueno pues ahí seguimos marcando lo que nos queda bueno seguimos ahí marcando otro otro otra varita más este por la escuadra otro por la escuadra otro por la escuadra bueno pues ahí seguimos para se lo paró otra paradita ya ves ya vamos ¿cuánto? 91 esto no se acaba nunca vamos a estar igual que en el que se dura un partido de mundial por el mismo tiempo ¿qué va? 10G91 y llevamos 70 y tantos está bien pequeñito y no se ve bien 77 ya vamos bueno si seguimos marcando muy largo han hecho estos estos parches está actualizado en que ha hecho para mi para mi gusto ha estropeado el juego y bueno nuestra amiga Beatriz que siempre comentaba todos los vídeos desinstalo el juego porque no me gusta esto y hay gente que ha visto en los grupos que también me ha desinstalado el juego gracias a esta actualización y bueno como nosotros vamos a a seguir de momento pues esto es bien echando partidas de 5 millones pues si puedes hacer esto pero vamos hay gente que no tendrá esa cantidad y se va y bueno y luego también para los cofres de titán ahora han cambiado la forma de conseguir cofres que para conseguir los de titán tienes que gastarte esas partidas de 5 millones y ganarlas claro y habrá gente que no tenga eso o tenga poco y no se quiera gastar los 5 millones en una partida y que pueda ser que la pierda y bueno y ahora para conseguir pues esa gente que no puede jugar 5 millones conseguir un dado de leyenda pues lo va a tener bien crudo porque en los otros cofres que yo estaba viendo de esos de los baratuchos que eran dados pero de esos de invierno y de esos barriperas pues de esos que al principio te hace una ilusión cuando empiezas a jugar a parchís pero que luego ya cuando llevas un tiempo ya dices para qué el estilo y carcasillas se ha hecho ahí la parada esto no se acaba nunca machos nunca se va a acabar esto tenemos aquí ya un ratazo y todavía tenemos que seguir marcando gol es que fuerte esta actualización de parchís en los eventos la jodió mucho bueno el primer premio es 3 horas dixby booster hola parada chaves nos queda aquí pero una eternidad me he hecho con tantos goles que han pedido otra forma eran 60 goles pues bueno te pegabas no sé 5 o 10 minutos tirando balones pero ahora esto es eterno se hace eterno este tirando balones y bueno ahora cuando veamos ese de derrota al minotauro o derrota a alguno de esos a ver cuántos piden porque ya vimos que eran en el en el del villano ya vimos que eran 6300 en total para pasarlo que bueno yo estuve jugando a partir de 2000 hasta que me di cuenta que si las chavas de 5 millones pues te daban perdón en parejas ganando eran 200 200 rocas lo que nos dieron y bueno ya lo pudimos hacer fácil pero al principio con esas 2000 me pagué un montón de tiempo para conseguir pasar 3 o 4 niveles hasta que ya me di cuenta bueno no me di cuenta me invitó una amiga a jugar en pareja la acepté y cuando terminé la partida vi que me habían dado 200 rocas y dije hay que jugar para sacar hay que jugar partidas de 5 millones y así fue como me di como me di cuenta bueno ahí se ha hecho otra parada ya no sé cuántas paradas ha hecho pero podríamos tener 56 fallos o 56 paradas ya he perdido la cuenta bueno pues hay que hacer otra parada bueno pues llevamos 247 goles nos quedan 226 disparos pues si se puede hacer todavía creo que sí para dar el estilo de Iker Casillas al palo que iba y lo ha parado iba ahí ajustadito al palo y la paró mira otra parada de estilo Iker Casillas bueno pues esto aquí se hace interminable macho tantos goles se hace interminable se hace interminable este fútbol ardiente ardiente por el tiempo que te pegas una de las otra paradita parece que está luchando por el guante de oro el palito bueno nos entra otro gol le han puesto muy pequeñito eso a cantidad de árboles deberían ponerlo un poquito más más grande porque yo lo veo muy chiquitito bueno pues otro otra paradinha otra más se quiere llevar el guante de oro este año y ahora está que se sale es que ya ya estoy aburrido de estar lanzando balones la verdad ya estoy aburrido de estar aquí con los baloncitos que parecemos tontos aquí están de tantos balones bueno ya vamos a llegar a los 200 bueno pues si no todo más ahí estamos ya en los 200 tenemos 186 disparos son 360 podemos fallar todavía 30 36 balones como si he echado bien la cuenta no lo sé bueno pues ahí seguimos marcando y lo que nos queda y lo que nos queda fútbol en vez de fútbol al viento se tendría que llamar fútbol interminable y bueno y ahora para el camino del tesoro a ver como va también eso porque como han cambiado todo esto con esta pésima actualización desde mi punto de vista hay gente que si le gusta a mi por ejemplo esta actualización no me gusta nada y la mayoría de la gente tampoco le gusta pero bueno hay gente que si hay que respetarlo a mi no me gusta la actualización lo voy a repetir pero a quien le guste pues se lo respeto y bueno pues así vamos a hacerlo otra parada macho está el portero que se sale otro gol otro gol aquí, madre mía, parchís, ¿qué has hecho? Estaba bien 60 disparos, estaba bien o 60 goles, pero ahora esto es interminable. Esto está bien grabando porque ya no lo sé. Bueno, ahora que se ha puesto ahí. Bueno, vi que se dañó la grabación, pero creo que la voy a poder reparar y si no, bueno, pues si no se pudiera empezaríamos desde aquí, pero yo creo que sí la vamos a poder reparar. Así que seguimos. Otro golito. Y otro más. Así que ya estoy harto de escuchar. Tan fuertes asolaciones. Y bueno, pues recuerda también ese doble sorteo, que también lo repetiré al final del vídeo. El primer ganador se va a poder llevar 4 millones de monedas y el segundo se va a poder llevar un set de dados Mufa. Para poder participar en ese sorteo hay que estar suscrito al canal. Uy, ya sabemos el lanzo de afuera. Está suscrito al canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo. Que el sorteo sea en directo por aquí por YouTube el día 1 de septiembre de 2023. Y bueno, pues ahí tiene otra paradinha. Joder, macho, ahora se está parando todo. Me parece que quiere que le fiche el Real Madrid a este porterito. Alá, otra paradita. Y esto es interminable. A ver... Deja ya de pararte balones, hombre. Déjate ya. ¿Cuántos son? 240 para el siguiente. Ya no... Ah, tenemos nada más que 228 marcados. Bueno, ahí ya hemos 231. Bueno, pues yo creo que esto parchido debería cambiar porque te pegas aquí más tiempo que... que jugando. Pues ya vamos a tener que seguir jugando porque ya... Ya no podemos hacerlo con esta cantidad. Porque mira... Recogemos este premio... Que son 30 cas de oro y 20 monedas de platino. Y son 240 o 260. Es que no lo veo bien. Sí, son 240. Son 120 hasta el siguiente. Y tenemos 114. Pues no, con esta cantidad ya no lo podemos hacer. Pero bueno, lucharemos una partidita. Y soy suerte con una. Y ya tendremos... Los balones, pero vamos a ver si conseguimos meter aquí bastantes. Porque el portero... Hay momentos en los que se queda ahí solo parando balones. Parece que tiene un imán... Para el balón. Hala, ahí tiene otra parada. Esto es la historia interminable, macho. Qué fuerte. Cantidad de balones que nos piden aquí. Hala, venga. Di que sí. Di que sí. Di que sí, porterito. Llameante. Canta esto, eh. Este ya está lanzando tantos balones. Cansa, pero bastante. Bueno, más que canchando, yo creo que es tedioso. Yo creo que es más aburrido. Aquí monótono. Estás lanzando aquí tantos balones. Es que es una cantidad, yo creo, absurda de estar lanzando tantos balones. Cantidad muy absurda es esto. Pero bueno, así es como Parchís ha decidido que lo quieran. Y encima se va ahí al palo y no cuenta. Qué fuerte. Bueno. Ya nos quedan setenta y tantos balones. Bueno, pues hay que seguir marcando. No nos queda de otra si queremos intentar conseguir carta. Y a ver que no sea repetida. Porque aquí llevamos, yo creo que ya por lo menos lanzando balones, yo creo que la media hora la llevamos aquí, yo creo, eh. Y si no llevamos media hora, pues poco falta. O sea que para hacer esto, los 40, 45 minutos te lo vas a pegar aquí para marcar los 360 golitos que te piden. O sea, conseguir se consigue, pero te pegas aquí mucho tiempo. Bueno, pues llevamos 289, 290, nos quedan 70 goles. Y tenemos 61, así que de momento necesitamos 9 balones más, de momento. Y bueno, esperemos que ya no se pare ninguno más. Porque echando un rapidín, perdiendo son 15 balones y con eso, bueno, si tenemos la mala suerte de perder, pues con 15 se puede hacer, pero... Bueno, y que ahora me traen 40, pues ya sí, ahí sí, ya sí se podría hacer. Bueno, pues ha parado otro más, ya necesitamos, creo que son 10 balones. ¡Hala! 11 balones creo que necesitamos ahora. No, no, si ahora se ponen las pilas el pavito. ¡Hala, venga! Guante de oro para ti, te lo mereces. Bueno, ya he perdido la cuenta, no sé si ya nos hacen falta 15 balones o más, ya no lo sé, ya he perdido la cuenta. A ver... A ver, otro gol más. Bueno, ahí tenemos 310, nos faltan 50 balones para hacerlo, 50, tenemos 37, necesitamos... De momento, 13 balones más y 13 marcándolos. Pero de momento, si no se para ninguno más y no fallamos ningún disparo más. Y así que vamos a ir a intentar ganar la partida de 5 millones en el rápido. Bueno, pues otra parada ya, necesitamos 14 balones. Necesitamos 15. No se tiró bien, pero conseguimos marcar. Y bueno, pues fútbol, muy aburrido esto, eh, de estar lanzando tantos disparos. Bueno, pues ahí se paró otro. Otro... Y otro que se para, macho, qué fuerte. Bueno, ese tiro correcto, pero conseguimos marcar. Otro más. A ver, si le damos 229 con este, si lo marcamos 30, 230, nos faltan 30. O sea, nos faltan ahora mismo 17 balones. Pues ahí hay que jugar un rapidín y conseguir ganarlo. Para tener suficientes balones para completar el desafío. Y bueno, esperemos que nos den carta nueva, que nos faltan 5 cartas para conseguir completar el álbum. Y nada más que nos dan siempre las mismas, estos parchis. Ojo, si las 5 repetidas que me dieron ya podría estar el álbum completado, si me lo han dado correctamente. Pero como les gusta dar cartas que ya tienes... Bueno, pues otro gol más. Otro. Y otro. Y llevamos 343. Así que conseguimos más balones. Bueno, vamos a grabar la partida de rápido. A ver cómo se nos da. Bueno, vamos a jugar contra... Contra esa persona, no tiene nombre. Vamos a darle la de rigor, a ver qué tablero tiene. Vamos a poner su tablero. Que ese también lo tengo yo, pero bueno. Bueno, no estás buscándolo. Bueno, pues un 3. Un 2. Bueno, pues ya empiezan con los 6. Bueno, pues un 3. Ahí sacamos el 6. Vamos a usar gemas. Bueno, vamos a sacar ficha. Así tenemos una ficha ahí. A ver si sacamos un 6, hombre. Bueno, pues el 3 lo ponemos ahí. Bueno, pues ahí caemos en el bonus. Y ahora sí nos interesa sacar un 6. Ahí para poder avanzar. Bueno, también se les ha puesto a tirar de 6. Bueno. Vamos a ver si sacamos un 6, hombre. Vamos, un 6 para chis. No es el mamón, hombre. Bueno, al final no nos lo dio, pero gastando y gemas aman salva. Tenemos otro 6. Bueno, el 2 vamos a aceptarlo porque nos deja en el seguro. Y aquí dejar la ficha que no está en el seguro es perder seguro. Bueno, pues vamos con esta porque vamos a ese seguro. Bueno, pues vamos a este seguro. Y ahora sí hay que sacar el 6. Ahora cuando nos toca tirar hay que sacar el 6. Sí o sí. Bueno, pues no se quiere arriesgar a meterse en la boca del lobo. Ahora sí. Ahora que con otro 6 hubiera podido ir a casa. Pero bueno, ha tenido la suerte de que no. Y bueno, pues ahora mira. Ahora ya aquí se te puede ir la parte totalmente. Porque fíjate que está cayendo de 6 en 6 y de bonus en bonus. A ver, necesitamos el 6. Sí o sí. Dame el 6 para el chino, ese mamón. Qué fuerte, no me lo ha dado. Y este ya como hará saco un 6 ya nos gana. Bueno, pues un 2. Bien, el 6. Damos un número alto. No, ese número no nos vale. Tampoco. Dame un 6, hombre, un 5. Así que hay que intentar ahora sacar un 6 para intentar meterla. Uf. O sea, es que ahí ya es peligroso porque ya saca el 6. Ahora como saque el 5 se nos va la partida. A ver, es que no saque el 5. Pues lo sacó. O sea, ahí Parchis nos ha robado la partida totalmente y las gemas. Es lo que hace Parchis. Porque esta partida no la merecíamos nosotros. Bueno, ahí ya hemos perdido una. Vamos a jugar otra porque nos hace falta más balones. Y bueno, pues a ver qué pasa. Quiz. A ver qué tablero tiene. Bueno, pues ese no me gusta. Un hola. Y ahí tenemos un 6. Un 5. Así caemos en el bonus. Y bueno, pues ahí hemos avanzado bastante en esa tirada. Ahora ya, ¿no? Ahora nos salen números. Puercos. Y bueno, pues hay que intentar ganar esta partida. Puesto que la otra, Parchis, yo creo. Vamos, desde mi punto de vista. Parchis nos la robó porque se le quiso dar la victorial porque fuimos nosotros superiores. Y bueno, necesitamos mínimo un 4. Mínimo un 4. O un... No, hombre. Con eso no. Con eso me mata. Muerto. Porque aquí, como no tengas el seguro, es ficha muerta. Te he dicho. Aquí en esta parte de 5 millones, ficha que dejes así, es ficha muerta. Bueno, ahí tenemos 30 disparos. Con esto ya es suficiente. Aunque ahora ya se haya perdido. Pero lo que quiero es completar este desafío. No sé, cuando Parchis no quiere que ganes, no ganes. Porque ahí no me ha dado para ponerla en el seguro. Y bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos ya con estos disparos. Ha sido una pasada esto de tantos balones, ¿eh? Tantos... Me ha perdido todos los goles. No, bueno, nos faltan como 8, ¿no? 7 nos falta ahora. Nos faltan 6. Nos faltan 5. 4. 4. 3. 2. 1. Ah, no, nos falta todavía otro. Otro más. Bueno, ya lo para. Pero bueno, tenemos bastantes balones para hacerlo. Y ahí está hecho. A ver qué cartas nos dan. Que no sea repetida, por Dios. 120 cartas de oro. Una cartita. Y parece que es nueva. Recogemos. A ver qué carta es. Baile. 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 A ver qué es donde está ese baile. Creo que es de aquí. De Cenebras. No se abre. No sé por qué. Pues sí, tenemos carta nueva. Aquí está. La carta baile. Bueno, pues ya viendo esto, nos faltan 4 cartas. Nos falta esta de aquí. Nos falta esta de aquí. Nos falta otra de aquí. Tarda mucho esto en abrir, ¿eh? Es verdad, pero... Perdón, pero no abre. Bueno, ahí nos falta otra. Y aquí tenemos, pues ya ver, dos repetidas que nos dio... Parchís de gratis. Pues la fe y nos la dio. Y bueno, ya tenemos el 95% del álbum completado. Vamos a seguir el álbum. Nos falta otra de comenzar. Nos falta otra de comenzar. No sé por qué tarda tanto en abrir, macho. Otra de comenzar. Y nos falta... Ahí va, me fui del libro. Y nos falta otra de aquí, de compras. Nos falta otra ahí. O sea, nos faltan en total 4 cartas. 4 cartas para completar el álbum. Y bueno, pues si Parchís quiere, lo completaremos. No nos dan más cartas repetidas en lo que queda de evento. Sí, porque ya quedan como 20 y tantos días. Y bueno, amigos. Pues vamos a... A recordar ese sorteo. Que será el día 1 de septiembre de 2023. Será en directo para aquí por YouTube. El primer ganador se puede llevar... 4 millones de monedas. Y el segundo se llevará un set de dados Mufa. Para poder concursar el que está suscrito al canal. Dejar un comentario. Dejar un like en este vídeo. Y bueno, amigos. Pues ahora sí. Aquí ya nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, espero que den like. No olviden suscribirse si no están suscritos. Compartan, comenten. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia.